No hay miedo Hay que estar preparados para todo lo que nos viene encima Si piden desabezadas, que no les entendés Tienen descubrimos para la nueva nación Nuestro estilo de vida, la sensación de nuestra sociedad ¡Cantan aquí! ¡No pueden verlos! ¡Damos el poder a combatirlos! Redes terroristas, no para sus años Es la venada y solo violón Usando tinos de exlamación No debían en esta erupción La evidencia no es no violación Cumpliando sus derechos Adivindemos su libertad Al comandar con todos los años ¡Cantan! ¡Pulífico! ¡Pulífico! Danos toda tu confianza, me haremos por tu seguridad, cuando vaciamos por las cosas, por la tonos, yo soy aquí, no fuese de Dios, no soy de Dios, no soy de Dios, a combatirnos, se unen son de Dios, y vincuando tu libertad, acabaremos con todos los daños. La muerte del terror, que se nos atendió, por encima de todo.